Un partido muy completo, a nuestro ritmo casi todo el partido, muy concentrado, otra vez todos los jugadores que estaban en la cancha sabían perfecto lo que tuvieron que hacer, volvieron a poner su energía como hicieron cada día en todos los partidos de liga y bueno, es un premio para seguir soñando. Creemos que el equipo está entero, está moviendo físicamente y que vamos a ir a competir a Córdoba para tratar de hacer lo difícil. Vamos a ir al quinto con confianza y con nuestro ADN, con nuestra intensidad, con nuestra gana de jugar y espero que sea un buen partido y que podamos ganar. Eso es una muestra de que el equipo está en crecimiento, que el equipo tenía ganas de ganar y llevar un quinto juego y demostrarle a ellos que no estamos muertos. Incluyó el ataque y tuvimos unos buenos porcentajes y que ahora trató de ganar el quinto. Creo que la clave pasa por la intensidad y la concentración, los 40 minutos para ganar un equipo así de visita tenemos que estar concentrados todo el partido.